Historias escritas con la precisión de un buen cronista y la sensibilidad de un periodista. Desde este domingo a las 9 de la mañana, usted podrá disfrutar de notables reportajes a través de Crónicas de Hoy, el nuevo programa periodístico de TV Perú. Patricia Leguía, productora del programa, nos cuenta las novedades del programa. Nuestros reporteros tienen la misión de buscar historias, personajes, que sobre todo hablen de identidad, de nuestras tradiciones y costumbres. Tenemos mucho de lo nuestro y por eso vamos a viajar a varias regiones del país y va a ser un esfuerzo conjunto de un gran equipo periodístico de prensa. Queremos hacer una televisión dinámica, pero también comprometida y con un mensaje para todos los peruanos. Un programa para no perderse. Y es que cuenta con la participación de experimentados reporteros de nuestra señal televisiva. Alex Vigo, Luis Cáceres y Claudia Álvarez, con todo el soporte audiovisual de nuestros profesionales de la imagen. Es una nueva alternativa porque el público va a poder ver informes bien elaborados en zonas lejanas donde no se acostumbra llegar, donde no todas las personas conocen. Eso es lo que buscamos nosotros, dar a conocer todo ello y que el peruano sepa, ¿no? Las costumbres que hay en la costa, en la sierra, lo que se vive a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a 5.000 metros y lo que se vive en la costa también, en zonas donde no llegan a veces los servicios básicos. Hola Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuáles son las expectativas para esta semana? Ya está casi el programa listo para salir. Imaginamos también que el trabajo que hay detrás de ha sido también un arduo esfuerzo de todos ustedes. Sí, nos paramos. Hay fines de semana que tenemos que seguir trabajando. Días y todas estas semanas hemos trabajado con la única intención de que el público se lleve todo lo que hemos recogido en nuestros viajes, en los recorridos por las calles y que ellos puedan disfrutar del trabajo que venimos haciendo para ellos. Las crónicas urbanas, conocer el personaje, conocer un poquito más a profundidad esas historias que están escondidas en personas comunes y corrientes pero que detrás de ellos hay toda una historia que te envuelve, que te puede inspirar. A través de Crónicas de Hoy, el público televidente podrá hacer un viaje por toda nuestra diversidad geográfica y cultural. Hemos estado grabando en distintas locaciones. Yo he estado en Cajamarca, he hecho algunos reportajes también aquí dentro de Lima pero la idea es trasladarnos de distintos puntos del país con distintas perspectivas, desde las costumbres, tradiciones también reportajes crónicas desde el punto de vista humano es lo que queremos trasladar con esta nueva propuesta. Bueno, este domingo a las 9 de la mañana no se pierdan Crónicas de Hoy vamos a tener las mejores crónicas. Hemos viajado a distintos puntos del país y espero que nos sigan que empiece este fin de semana y espero que lo disfruten. Todo el sentido de las costumbres, la música, las danzas, la gastronomía y la multiculturalidad de nuestro país a través de esta ventana informativa. Los invitamos a todos a que puedan sintonizar Crónicas de Hoy desde este domingo 24 de marzo a las 9 de la mañana en sus pantallas. Las Crónicas de Hoy, las Crónicas de Siempre, las Crónicas de todos los peruanos. Crónicas de Hoy muestra identidad, costumbres y tradiciones. Todos los domingos a las 9 de la mañana por la señal de TV Perú y TV Perú Noticias.